Saludos nuevamente y en esta ocasión vamos a seguir con la explicación, la socialización de las clases de ESMAT de sexto grado que corresponden a la fase 2, semana 3. En esta ocasión, después de la fecha, escriben el nombre de la lección, 2.5 operaciones combinadas. Y luego pues pueden tomar nota también de la analiza, está bastante corto, tenemos un número decimal 0.6 menos un entero, dos tercios, entre 5. Tenemos una resta y tenemos una división, tenemos un número decimal, un número mixto y tenemos una división. Bueno, entonces a trabajar se ha dicho, pueden pausar el video un momentito para que analicen de qué manera se podría resolver. Pasamos al solución, ahí dice, escribo el número decimal y el número mixto como fracciones. Entonces son puntos claves, el número decimal lo vamos a convertir a una fracción, sería 6 sobre 10. Pero como se puede simplificar, se puede reducir, podemos decir que la mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5, 3 quintos. Ese sería el número que vamos a estar utilizando. Y para convertir el número mixto a una fracción impropia, pues se multiplica 1 por 3, 3 más 2, 5. Y dejamos el mismo denominador que es 3 en este caso, 3 quintos. Entonces 0.6 menos 1 entero 2 tercios entre 5 es igual a decir, 3 quintos menos 5 tercios que tenemos ahí, entre 5, entre 5. Luego efectúo la operación realizando primero el cálculo y decimos así entonces que 0.6 menos 1 entero 2 tercios entre 5 es igual a decir, 3 quintos menos 5 tercios entre 5. En toda operación aritmética elemental primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones. En este caso tenemos una división, se va a resolver la división primero, pero esa división la vamos a transformar a una multiplicación utilizando el número recíproco por el número recíproco de 5, que en este caso es un quinto. Entonces decimos que 3 quintos menos 5 tercios por, en lugar de entre, invertimos los números, un quinto. Entonces simplificamos antes de efectuar, la quinta de 5 es 1 y de igual manera también aquí. Entonces ya no sería 5, sería 1 en ambos casos. 3 quintos menos, y veamos entonces. Tenemos un tercio aquí, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos solamente un tercio? Ah, porque aquí quedaría 1 entre 1 y 1 entre 1 es igual a 1. Y si multiplicamos ese 1 por esta fracción de aquí, nos daría la misma fracción. Un tercio, bueno, se nos facilitó realmente, nos quedó muy fácil. Ahora, pues, vamos a efectuar 3 quintos menos un tercio, es igual a decir 5 por 3, porque 5 por 3 es 15, y 15 es el mínimo común múltiplo entre ambos números. Entonces decimos entonces, 15 va a ser el denominador, y luego tenemos que 3 por 3 es 9, se hace en forma de tijera, así cruzada. Diagonal principal o diagonal primaria, por la diagonal secundaria, 5 por 1 es 5, manteniendo el mismo signo. 9 menos 5 sería 4, y mantengo el mismo denominador. En este caso entonces, nuestro resultado, lo que andamos buscando nosotros, pues es 4 quinceavos. De esa manera, una vez que lo ha leído en reiteradas ocasiones, tome nota, y luego pasa a leer el comprende. En el comprende, pues, para efectuar operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división, que involucran números decimales, mixtos y fracciones, se realiza lo siguiente, y tenemos 3 pasos a seguir. Tres pasos a considerar. Número 1, se convierten los números naturales, decimales y mixtos a fracción. Necesitamos fracciones. Se efectúan las multiplicaciones y divisiones. Primero, simplificar si es posible, y así vamos a obtener números más pequeños, números inferiores. Y el último elemento a considerar es, por último, realizar las sumas y restas de izquierda a derecha, cuando solamente hay sumas y restas. Y, pues, ahí tenemos un ejemplo más, al lado izquierdo, que también pueden revisar. Y, pues, consideran ustedes el tiempo. Inclusive, este ejemplo, pueden tomar nota en su cuaderno de apuntes. Y, luego, pues, vamos al resuelve. Y, en el resuelve, pues, tenemos un ejercicio que debemos de trabajar. Un ejercicio y vamos a trabajar en este caso. Tomen nota en su cuaderno, van a escribir resuelve y van a escribir la indicación. Efectúa las siguientes operaciones. Bueno, la guía de forma digital o en PDF, si ustedes tienen ahí acceso, les voy a compartir también en la sección de comentarios la guía de forma digital para que también lo tengan ahí a la mano. Van a poder encontrar que solamente nos pide el literal A, pero ustedes se pueden poner a prueba y seguir trabajando con los otros ejercicios adicionales. Entonces, para darle solución, digamos, a este ejercicio, diríamos nosotros de la siguiente manera. Voy a tratar de dibujarlo de la mejor manera, porque utilizando el ratón, pues, es un poco complicado siempre. Más, utilizamos el mismo signo. Y las líneas fraccionarias a la par del signo. Un tercio. Un tercio. Por, por, ya no voy a escribir el número decimal, voy a escribir la fracción que equivale. La fracción sería, ese 3 sería el numerador. Y voy a escribir sobre 10. 3 sobre 10. Ahora bien, para continuar, vamos a tener que simplificar de forma cruzada. Ahí tenemos en esta diagonal secundaria, la tercera de 3, pues, en ambos casos es 1. Entonces, voy a decir después, voy a tomarme este espacio de aquí en adelante. Voy a decir entonces que todo eso equivale a 8, a 8 más, más, y veamos aquí, ya no tengo 3, tengo 1. 1 entre 1 es a 1. Y si ese 1 lo multiplico por 3 décimos, perdón, por un décimo, entonces sería siempre un décimo, más, un, décimo, más un décimo. Y si yo a la fracción le sumo, 8, sería entonces la respuesta final, o la solución, 8, 1, décimo. Bueno, este es un número 1. Número 1, mejor voy a borrar una partecita, porque no se ve muy bien. Un décimo, 8 o un décimo. Esta es la respuesta que andamos buscando nosotros. Niños y niñas de sexto grado pueden retarse y seguir trabajando también en el literal B. Y recuerden, es la página 61 del libro de texto. Ya la mayoría de las escuelas y de los estudiantes pues ya tienen en físico ese libro. Algunos pues usados, de niños del año pasado, y muchos pues también con el libro nuevo. Así que a cuidar esos libritos, y no olviden, los que se están quedando en casa, pues tomar esas evidencias, y los que se están haciendo de forma presente en los centros escolares, pues de igual manera, pues ver el video socializativo antes de recibir la clase diaria en el centro escolar. Bendecido día a todos y todas.